Hola, bienvenido a la página de la Biblioteca Greenlee. Este video ayudará a ponerle énfasis a algunas áreas que podrán ser de ayuda para tu persona. Información de contacto, como por ejemplo números de teléfono y correos electrónicos pueden ser encontrados aquí. Al igual que el horario de la biblioteca, asegúrate de revisar nuestra página web para los horarios, ya que aquí encontrarás la información más actualizada durante el año. Si tienes alguna pregunta para una bibliotecaria, puedes enviarle un correo electrónico a una bibliotecaria de referencia o puedes enviarle un correo electrónico utilizando este formulario. Completa este formulario y una bibliotecaria de referencia se comunicará contigo lo más antes posible. Para buscar en toda la biblioteca, puedes ingresar palabras o frases aquí. Hemos organizado las bases de datos de la biblioteca en guías de investigación por tema y algunas clases. Alentamos a los estudiantes a utilizar estas guías de investigación para sus tareas o sus necesidades de investigación. Tenemos una guía de investigación para comenzar aquí. Este guía ha sido traducido al español con la ayuda de nuestros increíbles empleados estudiantes de la biblioteca. Puedes obtener más información sobre cada parte de la guía leyéndola. Nos gustaría destacar algunas bases de datos que puedes usar para investigar en español si prefieres hacerlo. La primera base de datos que veremos se llama puntos de vista centro de referencia. Cuando abras la base de datos, ve a la esquina superior derecha de la pantalla, pasa el mouse sobre idioma y luego haz clic en español. Todas las bases de datos ahora estarán en español y puedes comenzar tu investigación en español. Hay algunas bases de datos más que le permiten hacer esto. Volvamos a la guía de investigación y miremoslos. Puntos de vista o puestos es un gran recurso para ayudarte a aprender sobre temas que tienen dos lados o para ayudarte a aprender más sobre temas actuales. Para cambiar este sitio web a español, vete a la esquina superior derecha de la pantalla, pasa el mouse sobre inglés y cámbialo a español. La última base de datos que veremos es Academic Search Complete. Esta base de datos será útil para varias clases, ya que es una base de datos multidisciplinaria. Cuando abras la base de datos, vete a la esquina superior derecha de la pantalla, pasa el mouse sobre idiomas y luego haz clic en español. Esperemos que todo esto te haya ayudado. Las bibliotecarias de Greenlee Library están aquí para ayudarte. Si necesitas más ayuda, por favor pasa por la biblioteca o contáctanos.